Otro tipo de comercio, sin embargo, Presidenta, que me parece no pueden hacer esto y que es antiético que lo hagan. Y me refiero a las farmacias. La práctica de solicitar el RUT en las farmacias me parece que sobrepasa la ética comercial mínima que debe tener un país. Lo que enfrentamos en cada farmacia de Chile, Presidenta, es una suerte de compraventa de los datos personales a través de un descuento en los remedios. Esto es enteramente irregular. Ofrecer un descuento a cambio de una entrega de datos personales como es el RUT, para perfilar a través de ese RUT las patologías del consumidor de esos remedios, a mí me parece que supera el mar genético y entramos a una nueva forma de conseguir renta, a una nueva forma de hacer capitalismo, que es esto que denominamos desde esta bancada el neoliberalismo corporativo que hoy día domina el mundo. Las farmacias son corporaciones que indagan sobre el perfilamiento patológico de los consumidores. Y hoy día las farmacias, a través de los RUT de los consumidores y esta compraventa de datos que hacen todos los días, lo que tienen es el perfilamiento más completo que hay en Chile respecto del perfil de enfermedades de los chilenas y chilenos. Y esto es gravísimo, Presidenta. Es gravísimo que las farmacias ofrezcan descuentos a cambio del RUT en los tratamientos anticonceptivos, por ejemplo, que enfrentan las parejas. Que ofrezcan, por ejemplo, descuentos para remedios de la tercera edad o para remedios cancerígenos. Es gravísimo que las corporaciones farmacéuticas negocien con los datos personales a cambio del precio de un remedio. Y esto tiene que terminar, Presidenta. Tenemos que regular en un marco particular que yo espero el Senado haga su trabajo a este respecto, para terminar con los incentivos perversos que existen para los trabajadores de las farmacias. A quienes se les exige, se les exige, Presidenta, que pidan el RUT en las cajas. Se les dan incentivos monetarios, se les toca su sueldo a cambio de conseguir más y más RUT. Yo quiero decir con toda claridad, Presidenta, con toda claridad, que farmacias Ahumada, que farmacias Cruz Verde, que farmacias Salcobran le han hecho un tremendo daño a la salud en Chile. Y no pueden continuar haciéndoselo por vía de los precios y no pueden seguir negociando todos los días en miles y miles de cajas a lo largo de todo Chile. No pueden seguir negociando con los RUT de las personas. Se va a tener que acabar, Presidenta, esta compra y venta de datos personales en las cajas de las farmacias. Se va a tener que acabar. He dicho, muchas gracias.